A ver, reacciona Snake y peco un chato madre, ya vamos a reaccionar Snaking, ya para calmar un poco las aguas, porque estoy un poco, un poco estresado, mano, así a la firme la gente me lleva al pincho, sabe, el profe me ha estresado, la verdad, gente así no puedo, no puedo soportar, ¿dónde está el link de Snaking, de Snaking, este, reaccionando a la mayor, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está Snaking, reaccionando a la mayor, por favor, me lo mandan, por favor, el link, de Snaking, reaccionando a la mayor, ¿me pueden mandar el link, por favor, sean, por favor, este, ahí está, Jspin, ahí me lo está mandando, a ver A ver Creo que todo se reduce a la preferencia al final del día, pero los estándares del torneo son Siempre 24 pulgadas en general, ya, claro Pero por alguna razón, creo que la gente de Lima Mayor no entendió el mensaje de lo que era el torneo Los estándares son, así que lo consiguieron como 27 pulgadas ¿27? Y solo 24 pulgadas si estás en las playoff No, qué cagada, no, esto está mal Amigo, a mí me pones una pantalla de 27 pulgadas y te lo lanzo por la cabeza, hueón Tiene que ser 24 pulgadas, porque eso es lo estándar Lo estándares es 24 pulgadas, ¿no? Siento que el problema de Pulse alojando a este mayor es que Valve les dio poco Ya, tiene, le está echando la culpa a Valve Realmente no le dieron al organizador del torneo ningún estándar e instrucciones sobre cómo ejecutar su mayor, ¿ya? Y al final del día es un espectáculo de mierda, en parte porque Valve no se involucra A ver, ¿qué dice? Ah, se escuchaban los silbidos en el juego, a ver, más o menos El caster puede escuchar o puedes escuchar todo lo del caster, dependiendo de cómo sea tu El micrófono, sí, es sencillo Abuelo, esas 3 pulgadas de más te hacen piquear hasta el culo Hola, heroines, gracias por ser haciendo elixir Bueno, yo no sé si han piqueado mal, pero pues no puedes jugar bien Si tienes 3 pulgadas de más, o sea, obviamente, puta, ves las barras de la vida de los clips más grandes Los series más grandes, entonces no estás acostumbrado, ¿me entiendes? O sea, lo estándar es 24 pulgadas y ya, ¿no? Si le han puesto 27 pulgadas, porque dirán Oh, 27 pulgadas es mejor que 24, ¿no? Puedes pensar eso, pero en realidad no es así, mano Lo estándar es lo estándar, ¿no? Gracias, mi cachero, por eso 5 del elixir Gracias, mi cachero, por eso 5 del elixir Gracias, mi cachero, por eso 5 del elixir En general, estoy contento de que Lima hoste una maja, pero como las cosas pasan, obviamente, no estoy tan contento porque muchas cosas no están hasta el torno de las estadísticas Hay un poco de soundproof, como los monitores y los desks no están hasta las estadísticas Los desks son demasiado altos en comparación con los desks Entonces, tú siempre estás jugando a un alto elevado en armrest, lo que es muy malo para la mayoría de los gamers No uno realmente jugó así Bueno, tengo, a ver, tengo una opinión acerca de lo que dijo Snake King Y, pues, yo concuerdo con todos, diciéndole respetuosamente que ¡Pon tu denuncia, pe, causa! www.tudenuncia.com Ahí puedes poner tu denuncia y pones tu queja, ¿ya? Ya, ahora sí, a dotear causa Pon tu denuncia, pe Pon tu denuncia, pe, tío, pon tu denuncia Normal, ¿quién lo agarra? Que ponga su denuncia, ¿sí o no? ¡Qué asco, weón! 27 pulgadas y todo Mano, yo jugaba Mano, yo jugaba a Dota en monitor de guachimán Concha de tu madre, ¿ya? Quejón de mierda Vaginón Eso pasa porque te dan todo servido Desde chiquito te dan todo servido, weón Desde chiquito te dan todo servido, weón Es una huevada, mano Ay, no puedo jugar, pantalla de 27 pulgadas No puedo creepear No puedo farmear, tiene 27 pulgadas Chato, madre, weón Con mi pantalla huevito Con mi pantalla huevito Causa de parecía de guachimán Blanco y negro Yo jugaba, weón No me quejaba Quejón en la concha, sumare, weón Si me sale a, sale a echarle la culpa a Valve, ¿no? Como si Valve tuviera la culpa Abuelo, pero si jugabas con 24 pulgadas en el T Capaz no piqueabas troll y ganabas el T Oye Oye, mi corazoncito Me acabas de lastimar, mi corazón A heroín y desgracia por ese 100 delixir, papi Pero me acabas de lastimar Ha sido muy, me has lastimado mucho, mano No era troll de causa ¿Por qué me piqueaste troll, Quinteca? ¿Por qué agarraste el draft, Quinteca? Era que me dejes draftear ¿Por qué me piqueaste troll, amigo? No ¿Por qué lo hiciste? Voy a poner mi denuncia Voy a ir a la comisaría y te voy a denunciar Con chatumare ¿Cuándo me he quejado de que me han piqueado troll? Jamás me he quejado, brother Jamás me he quejado Porque no soy un quejón como Snakein Normal, perdí Ok, perdí Bien jugado, ¿no? Handshakes, ¿no? Le das la mano y te vas Ya está Hasta para perder hay que saber perder, mano No como Snakein Que le echa la culpa a los monitores Le echa la culpa A E-Pulse A 4D A Valve A Gaven A todo el mundo le echa la culpa Ah, pero él no tiene la culpa A él no tiene la culpa Él ha jugado muy bien Él ha jugado muy bien Oh, mano, es verdad que en serio En serio se rompió el trofeo ¿De verdad se rompió? Qué bagre, weón ¿En serio se rompió el trofeo? No te creo esa mierda A ver Oye Oye, me han par... ¿Esto es verdad? ¿En serio se sacó el polo Y mostró sus tetas? ¿Esto es verdad? Esto no se puede hacer en trovo Eso está mal Esto está mal No puedes mostrar tus tetas en trovo ¿Qué? Eso no se puede hacer, weón El cabezón, ¿no? Puta, es la primera mayor que gana el cabezón La primera mayor que gana el cabezón ¿Qué es esto? Let's got cabezón Le hicieron bastante, ¿no? El que más me dio risa es este Este sí Oh, mano Ustedes sí son la cagada, loco ¿Quién chucho ha hecho esta mierda, weón? O sea Oh, mano La vaina es que a mí me habían dicho O sea, en backstage, obviamente Me habían dicho Que por el micrófono Que no vaya a decir cabezón Porque el mismo cabezón Había dicho que eso le ofendía Pero él al ver Que todo el mundo empezó a decirle cabezón Ya no le quedaba de otra que decir Ya, soy cabezón, weón Ya, puta Se dejó joder, ¿no? Pero No se habían dicho que no digamos cabezón No, aquí ya Mano, aquí mierda le Man Eso va a ser, puta Una inseguridad física de él No le debe gustar que le digan eso, ¿no? Puta madre, weón Bueno, pon tu denuncia, weón Concha de tu madre Pon tu denuncia, weón Este también estuvo gozo Este también estuvo bien gozo, ¿no? Ya, al afirmar una de las cosas Muy geniales de la mayor Eran los carteles Habían carteles muy geniales Como este, por ejemplo, ¿no? Puta, dibujado a mano, weón Dibujado a mano, causa El otro era impreso, weón Pero este era dibujado a mano, loco ¿Ah? En Latinoamérica acostumbramos a poner de apodo Una inseguridad como tu chapapés, abuelo viagroso Bueno, claro En Latinoamérica estamos acostumbrados a decirle Puta No sé Al gordo decirle gordo Al chato decirle chato Al alto decirle jirafa Huevas, así No estamos acostumbrados a hacer Somos unas mierdas, ¿no? Buscamos tu inseguridad física La que más te jode Y esa es tu chapa, ¿no? Pero en otros países no es así, pues, mano O sea, en otros países son más vaginas No se dicen esas cosas, ¿entiendes? En otros países no es así, pues No es así, pero, loco Gracias por tu cien de elixir, mi rey ¿Puedo decirle? No es así, pues... ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! Gracias.